¡A ver! El agua del cancha aquí, padre de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que en las verdidias mi vida yo vuelva a verla Para que en las verdidias mi vida yo vuelva a verla Se va la segunda A ver, una de los medanales, un poquito que al falla tenía Luna, arena, morena, me encantaba desde ausencia Luna, arena, morena, me encantaba desde ausencia Deja que el mundo vivo, la sabia que al falla tenía Y que me pierda la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda la cueca, cantando antes que me muera Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que en las verdidias mi vida yo vuelva a verla Para que en las verdidias mi vida yo vuelva a verla Que sigan mi vida yo se veía No sé, me pierda la cueca, cantando antes que me muera Gracias.